El Señor, yo fui dormido, esta noche el saludo, hasta los padrinos, el saludo, gracias por haber nacido, gracias, que a mi te amo, es el saludo para él, y que yo nunca, hasta los padrinos de mi nación, el Señor Valentín Romero, y su señora esposa, la señora García Romero, la verdadera, la verdadera de Patona, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!